Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorita ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por el gran premio? Open Junior Talent Show, usted decide Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye mira, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa Ya no más, ahora el paso es hacia adelante Porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro Ese cloro que no salpica, no te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Anímate a hacer el pasito bailando La música súper pegadiza Y súbelo en tus redes con el hashtag El Pasito Anti-Splash Mira el pasito, míralo ahí, míralo ahí No te eches para atrás, no te manches más Tienes cloro Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash No salpica y es alucinante El pasito es hacia adelante Bueno y yo le hice un reto el viernes pasado Y ella lo aceptó que si hoy domingo Ella era la chica que iba a hacer la coreografía Tamara ven para acá, Tamara es brava Tamara va a hacer la coreografía de Clorox Y luego van las tres chicas Tamara, ¿estás preparada? No, no tengo No tienes Tik Tok, no tienes Tik Tok Pero voy a ti Tamara Pues Tamara ha bailado Tamara ha bailado, cantado y animado Tamara ven para acá al frente Chicos, atención Señoras y señores Ya Tamara está lista Todo el mundo viendo Graben esto con ustedes Tamara, Tik Tokéalo No te eches para atrás No te manches Mira la vez Vamos 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 No te eches para atrás Super No salpica y es alucinante El pasito es hacia adelante ¡Cómo! ¡Brutal! ¡Wow! Tamara de show De show Bueno Tamara, ven para acá Porque ahora Yo la voy a conocer por aquí Y cada una tiene que hacer eso Que hizo Tamara Carmen al micrófono Mi amor, ¿estás bien? Bien, gracias ¿De dónde tú vienes? De Calle De Calle Y Carmen, ¿alguna vez A ti te gusta cantar? Porque si andas con los de Calle Te gusta cantar y bailar Te gusta cantar, bailar, disfrutar Bailar un poquito Un poquito Un poquito Mira Te toca ya mismo Así que Métele con todo Con estas primero Escucha Eva Eva, el micrófono ¿Estás bien? Sí ¿De dónde vienes? De Calle De Calle también Vienes con el grupo de Calle Mira Eva En el grupo de ustedes Que janguean por ahí Le gusta bailar y cantar Y hacerle todo Que es chévere, ¿verdad? Claro que sí Muy bien Bueno Eva, buena suerte Ya mi mito te toca Y entonces por aquí tengo a Yamiska Jibera Yamiska Yamiska, ¿con quién anda usted? También con el grupo Chinchojeo de Calle Chinchojeo de Calle Carmen, ven para acá Ven Carmen Ven para acá Mira Hay un vacilón Ahí en el palco Algo sucede ¿Qué es lo que pasó? Hágame el chiste Carmen Están ahí Tienen un vacilón Ahí terrible Esas mujeres En la guagua En la guagua escolar Que anda Yo no las quiero ver Cuando vayan de camino Con el perreo intenso Y eso por ahí para abajo Bueno Carmen ¿Viste cómo es? Preparada Carmen Voy a ti Vente aquí del frente Mi amor Preparada Carmen Buena suerte TikTokealo Ahí está Ahí está Ajá Ahí es De show De show Carmen Muy bien Pase por ahí mi amor Bueno le toca a Eva Venga Eva Con todo y sombrero Eva Preparada Eva Me encanta su sombrero Está bien bonito Está nítido Bueno señores y señores Con ustedes TikTokealo Eva Ahí está Eva Ahí está Eva Es cloro anti-splash No te eches para atrás Prueba cloros anti-splash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante El aplauso para Eva Muy bien Como Modelo y todo Yamiska ven acá Va el micrófono Usted tiene TikToke No No tiene TikToke Bueno Facebook tiene Muy bien Venga para acá Mira Lo han hecho muy bien ellas dos Ahora te toca a ti Mira Estas mujeres Ahí Tienen un alboroto Un revolú Me tienen acá Tienen un party montado Ellas tienen un party montado De calle Aquí Para 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 Seguridad Chequeen las carteras Chequeen las carteras Que cada minuto que pasa Están más alegres todas Aquí está pasando algo Verifica Verifica ahí Algo está sucediendo Chequea Chequea la cartera Bien Chequea Cuidado 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 Chequea 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 Mira acuérdate ¿Qué? Ale Acuérdate lo que le pasó A Luzles Collazo En el concierto de Bad Bunny Bueno A Luzles Collazo Le dijeron que no A mí me dijeron que sí Exacto Va Te toca Preparada Yamiska TikTokealo No te eches para atrás No te manches más Tienes cloro anti-splash No te eches para atrás Prueba cloros anti-splash No salte que es alucinante El pasito es hacia adelante Ahí Allá para allá Oye Bueno Tamara Ven para acá Las tres lo hicieron bien Tamara Pero ahora tú decide Primero que todo chica Todas son ganadoras Todas son ganadoras Porque le voy a dar Producto de cloro anti-splash Además Tiene por ahí Una gift card Para cada una Pero Una de ustedes Se lleva 200 dólares adicional Tamara Por 200 dólares Quien fue la ganadora Dime Tamara Dime y te vas a correr Porque estas mujeres Están encendidas Dime Yo creo que Que las tres 100 y 100 a cada una 100 para cada una Todas son ganadoras Yo voy a ir a pausa Vengo ahora Voy a chequear las carteras De la de calle Y vengo Réjate así La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Busca, busca, dale Busca, busca, chequea Esa es la cartera Esa misma Verifica 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 Ahí está